La presidenta Aznárez anuncia el segundo punto del orden del día, el debate de derogación de la ley de símbolos. Regionalistas y populares colocan banderas de Navarra en sus escaños y protestan por la presencia de la bandera republicana en los escaños de izquierda a izquierda y abandonan el hemiciclo. Como señora Beltrán Villalba no tiene la palabra... El ver la bandera republicana, que a nuestro juicio es una bandera que no es constitucional, pues desde luego lo que hemos hecho ha sido abandonar, solicitar que se retirara, no ha habido manera, la presidenta del Parlamento no lo ha querido. Parece que no les gusta la bandera de la primera democracia que hubo en Navarra y que hubo en España, un primer régimen democrático, no entendemos por qué no les gusta, ¿acaso no les gusta la democracia? Receso de cinco minutos tras el que se reanuda el pleno con petición de retirada de enseñas. Nuevamente solicito al Unión de Pueblo Navarro y al PP y al público también que retiremos las banderas. Nosotros no vamos a retirar ninguna bandera, señora presidenta. UPN y PP no las quitan por lo que Izquierda Esquerra vuelve a colocar la tricolor. Señora presidenta, nos volvemos a levantar. Regionalistas y populares abandonan definitivamente sus escaños mientras continúa el debate. Solo permanecen sentados los portavoces Esparza y Beltrán. Que en Parlamento es una cosa mucho más seria. Nosotros habíamos planteado una iniciativa muy, muy medida, creo que educada y respetuosa con todos, porque lo que sacamos es la bandera que une a todos los navarros, que es la bandera de Navarra, y a partir de aquí, bueno, pues ellos sabrán. Y la presidenta del Parlamento nos negaba la posibilidad de tener puesta la bandera de nuestra comunidad, la bandera que representa a Navarra en nuestros escaños. Es cuando vemos todos los días en este Parlamento que cuelgan cada uno en sus escaños diferentes temas. La preocupación viene de quien está empeñado en reeditar, y lo hemos visto y claramente, una guerra de banderas que esta sociedad no se merece. Tenemos otros retos mucho más importantes. Si alguien creía que eso iba a provocar la reacción de las cuatro fuerzas que hemos suscrito al acuerdo programático por exhibir una bandera de Navarra, es que están muy equivocados. En el turno de palabra, de la portavoz del PP, Ana Beltrán, coloca una bandera de Navarra en el atril durante su intervención. Bandera que no es retirada y que mantiene a Araiz en el turno de réplica. Los parlamentarios de UPN y el PP regresan a los escaños para votar. Por 26 votos a 24 ha salido adelante. El cuatripartito votaba a favor de la derogación de la Ley de Símbolos de 2003 y la oposición en contra. En la defensa de la propuesta de derogación que ha realizado Adolfo Araiz, los cuatro partidos han coincidido en la idea de que se trataba de eliminar una norma que prohibía y que era excluyente. Ya veremos lo que pasa, ya veremos cómo funciona esto, ya veremos quién termina al final, digamos, llevando la razón desde el punto de vista político y desde el punto de vista jurídico. Porque hay dos razones, la política y la jurídica. Ustedes lo fían todo a los tribunales a que les darán la razón, ya lo veremos. Es decir, Navarra no pierde sus símbolos. Se puede decir seguramente más alto, más lento, más rápido, en euskera, en inglés, pero Navarra no pierde sus símbolos, tranquilos. No se trata de que haya personas que no quieran ser navarras. Se trata de no penalizar la convivencia, la pluralidad y la democracia en nuestra simbología oficial. La novedad de la ley del 2003 era la prohibición, únicamente y exclusivamente la prohibición, que junto a los símbolos oficiales pudieran las entidades locales colocar otros símbolos. En contra, la oposición en bloque, que acusa al cuatripartito de querer poner la icurriña en las instituciones y eliminar los símbolos propios. En el que algún ayuntamiento coloque una icurriña después de derogarse esta ley, UPN lo denunciará ante los tribunales. De la misma manera que tampoco tengo ninguna duda que la delegación del Gobierno utilizará todos los recursos que estén a su alcance para garantizar algo básico en democracia, que se cumpla la ley. Que no harán bien a la convivencia de los navarros y de las navarras derogando esta ley y separando a los navarros y a las navarras en función de lo que cada uno siente. Una ley para dejarnos sin ley de símbolos. Qué casualidad que las dos comunidades españolas que no tienen norma oficial sobre sus símbolos son País Vasco y Cataluña. Miembros del cuatripartito han advertido de que en el futuro llevarán al Parlamento una nueva ley de símbolos.